¡Claro Pepita! ¡Claro que conozco a Totó! ¡Claro! ¿No ves que las dos estudiamos en el colegio de las Villamil? ¡Sí! Naturalmente que ella llegaba dos cursos más arriba que yo, ¿no? Y aquí entre nos, era brutísima la pobre. ¡Sí! ¡Como una papi amiga! Bueno, es que yo no me explico cómo ha llegado a ser una mujer tan importante. ¡Sí! ¡Como que tiene un puesto oficial altisísimo, ¿no? ¡Sí! ¡Y otra cosa! ¿Fue primera secretaria de la embajada de México o algo así? ¡Sí! Bueno, y te juro que la sorpresa que se debió llevar cuando se enteró que Bélgica no quedaba al lado del Paraguay, no está escrita. ¡Claro Pepita! Bueno, ¿y por qué quieres que llame a la Totó, ah? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para el perro de Juan Ramón? ¿Y para qué quiere el perro de mi sobrino? ¡Como una gran cosa, no, mija! No, 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 no te preguntes. Yo la voy a llamar y le voy a hablar. ¡Claro que sí, mi hijita! ¡Por mucho gusto! Fue por culpa de las cosquillas, mi amor. ¡Sí, de las cosquillas! Pero pasamos ricos, ¿no, que tú? ¡Claro, madre, sí! ¡Cuando quieras! Oye, ¿sí no has pensado, mi amor? ¿Yo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Claro! ¡Sí, mamá! ¡Claro, cómo no! Oye, madre, ¿y qué es lo que quieren tus papás? ¿Para qué quieren conocer una familia aquí en Bogotá que me conozca a mí? ¡Cachaco tenían que ser los viejos esos, oye! ¿Qué creen que porque uno no era aquí fue el que lo bajaron de un árbol o qué? ¡No, si no me estoy poniendo furioso! ¡Ya estoy furioso! ¡Y para tu información, desde los 18 años yo no necesito acudientes, mi hijita! ¡Ah, no, mi amor, pero no te pongas a llorar tampoco! ¡No, no, no! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, sí! Mira, ahorita mismo llamo a Renata y a Juan Ramón y le digo que esta tarde tus papás van a visitarlos para hacerme el control de calidad. ¡Sí! ¡No, no, ya no estoy bravo, ya no estoy bravo! ¡Nos vemos por la noche, Ketín! ¡Sí, mi amor! ¡Un besito! ¡Pero un besito! ¡Chao, hombre! ¡Dichosa! ¡Dichosa con tus triunfos! ¡Totó! ¡No, sí, desde que estábamos estudiando en el colegio de las Villanil yo siempre lo dije! ¡Esta mujer va a llegar viejos, pero muy viejos! ¡Claro, mi hija, se te veía! ¡Se te veía! Bueno, y ahora cuéntame cómo es el asunto del perro de mi sobrino Ay, no, mi hijita, no No, no te puedo decir por qué No lo conozco, la verdad es que no me gustan los perros Claro, que puedes ir a conocerlo Naturalmente, ellos se van a sentir felices De que el perro se case con tu perrita Ay, que yo creo que debe ser divina Y muy inteligente, ¿no? Claro, sí, nos hablamos, mi hijita Nos tenemos que reunir, no solamente con Pepita Sino que yo las voy a invitar a tomar el té Claro que sí, mi hija, sí, nos hablamos Sí, yo voy a llamarlos y les voy a decir Y sabes qué, te deseo mucha suerte con el perro y mi sobrino Nos hablamos, sí, hasta luego, hasta luego Amiguito ¡Uf! ¡De la plata! Ay, sigue ocupado ¿Sabes si era Teresita está hablando con el Tuto Barrios O la Renata con la tía Loli? Parece incotorra, pues Si dentro de un rato les puedo decir que para allá van mis futuros perros a hablar con ellos Entiendo lo de tía y la perrita tía Loli, ¿pero usted se cree que funcione? No solo es importantísima, sino inteligentísima A la perrita, no, mi hija, a Tuto Es de las mujeres más importantes que tiene el país Y está casada con un médico divinamente Trátala bien, ¿oíste? A Tuto, no, a la perrita, mi hija, a la perrita Y que el perro esté bien arregladito, ¿viste? Bien limpiecito, bien bañadito ¡Bien cepilladito! Ah, sí, mi hija, sí Y fíjate, bien en las orejas ¿También hay que limpiar las orejas al perro? ¡No! Del perrito, no De Ramoncito, mi hija ¡De Ramoncito! Ah, y otra cosa Ponía un delantal limpio Que la otra vez me dio la impresión que tenía el delantal Como quince días de lo sucio que estaba ¿Pero cómo le voy a poner delantal a Ramoncito? Ni que fuera... A Ramoncito, no A Josefa, Renatica, Josefa Ah, y otra cosa, mi hijita Dile a Juan Ramón Que no se le ocurra recibir a Tuto En sudadera o algo por el estilo Recuerda que un Vargas es un Vargas, ¿oíste? Y un lagarto es un lagarto No, 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 no Que le voy a decir a Juan Ramón Que se ponga la camiseta al lagartico cuando yo venga Pero aquí eres del gran Pues, tu papá dijo que está tarde, mi hija Sí Ah, ah, recuerda otra cosa, Renatica Que debemos emparentar con los Santa María A como dé lugar Así sea por la vía del parro Sí, tía Loli De acuerdo, tía Loli Sí, mañana le cuento lo que pasó Hasta luego Como dice Josefa, la tía Loli se es muy chulo ¡Ah! Cala el tipo, habla Teresa ¿Cómo que cuál Teresa? Teresa Vargas Oye, ¿tú? ¿Tú no podrías ayudar con la tarea de química? Ay, y a las 20 preguntas son estas Ay, sigue ocupado ¿Qué vaina con esa gente? Habla más que unos cotorros Habla más que un náfrago cuando lo encuentran Creo que ahora se me va a olvidar Tal vez la razón a Juan Ramón De que esos viejos van para ir a hablar con él Ah, ya sé Para que no se me olvide Ahí no se me olvide, San Sí, terminó el río también Estás viendo Dejémonos de vainas Sí, increíble los problemas entre los que nos traen a tu tía Loli Por culpa de sus amigas encopetadas ¿Migas que le acaban de respetar a Mendieta? Peor que eso Va a venir una tal Toto de Santa María Es muy amiga de ella y que se supone que es muy influyente ¿La esposa del pendejo? ¿El doctor Navarrete? ¿Usted la conoce, doña Mónica? Solo de oídas Pero es una pareja lagartísima Bueno, y aquí veremos el honor de la visita de la tal Titi o Toto, como se llama ¿Por qué quieren cogerle cría a su perrita con Betíber? ¿Qué es lo que van a cogerle a Betíber, mami? Cría, mi amor Mejor dicho, quieren que la perrita y Betíber Después te explico, ¿sí? ¡Uy, ya sé! Lo que quieren es que el granosito sea vaca Eso Pues si ellos quieren conocer a Betíber Yo quiero conocer a la perrita antes de dar mi aprobación No sé por qué tienen que aprobarlo Ay, porque yo soy el papá de Betíber ¿No les parecerá un perro, ló? Pues no digo por la pinta del tamaño Sino que como son tan encopetados Bueno, mira, sea como sea La tía Loli hace algunos meses les habló de Betíber Y hasta ahora la señora decidió que es el perfecto para casarlo con su perrita ¿Y se llama Toto, mami? ¿Una persona no se puede llamar Toto? Bueno, pues se debe llamar de otra forma, pero le dicen Toto ¿Y le tenemos que decir Toto? Ay, miren, es que es mala educación ¿Llamar a la gente por el aporte? Bueno, pues no le decimos Toto Le decimos señora y salimos del problema ¿Qué hacemos, Tuchis? Bien, Toto Parece gatísimo, pero ya no lo podemos evitar Lo que pasa es que la tía Loli hizo algunas otras recomendaciones Ya me lo imagino Pero no se preocupa a mi señora Que en este mismísimo momento me cambie el delante Y yo voy por el alcohol para lavarme las orejas ¿Dónde está el cepillo del tío de José? Y la cinta roja que venía con la canasta de fe Es que me me acertaba todo el río Dime la verdad, Renata ¿La tía Loli no mencionó nada sobre mi ciudadera? No tengo que sí, Puchis Si a tía Loli si es bien En fin, todo eso va por la hora de tíos Ah, pero eso sí La mitad de los perritos que nazcan Tienen que ser para nosotros ¿Puedo abrir la puerta, mi señora Renática? ¿Puedo abrir, Josefa? Esto es lo más ridículo que he oído en mi vida Mi mamá tiene razón, es la ancha ¿Es esta la casa de la familia Vargas? Están ustedes en ella, mi señora Pero me hacen el favorito así Que los señores se encuentran en el salón Oh, adelante, por favor Es un placer tenerlos en nuestra casa Mándate, Puchis Y váyanse, caramba Encantadísimo de conocer Permítame, les presento a mi marido Mucho gusto Mi esposo Encantado Mucho gusto, mi mamá Puchis Pero menos asiento, por favor Hombre, les presento a mis hijas Margarita y Teresita Niñas, saluden Mucho gusto Y mi hijo Ramoncito Vestido de pingüino Pingüino, sí, sí Es que justamente Estaba terminando su tarea de ciencias naturales Y doña Mónica, mi señora Oh, encantada Mucho gusto, como la Puchis Bueno, siéntese, por favor Sí Niñas, por favor Terminen sus tareas en la salita ¿Y qué tipo hacen mis hijas de las cachas? Es un placer tenerlos por aquí Bueno, esa visión Demuestra visita Claro, por eso es que volamos a arreglar A arreglar esta pequeña matica que compramos hoy Para después trasplantarla al jardín Mi esposo adora la jardinería ¿Yo? Tú, Puchis A pesar que antes de que esté dormido Mi papá la andara ¿Y usted qué es lo que está haciendo? Le papeo al viejo Eso me lo papeo Nos encontraron en nuestras ocupaciones habituales del sábado Así que tendrán que disculpar el desorden Pero si la casa está muy bien Tenga Renata Bueno, es que, bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo el orden y el aseo, ¿no? Afortunadamente los niños son muy educados y muy cuidadosos ¿Y ustedes cómo se encuentran? Es que con estos cambios de clima Que llueve, que no llueve, que hace frío, que no hace Un cerrado a la naturaleza, ¿no? ¿Cómo le ha dado Juan Ramón? Siento que sí ¿Ve, soñata? Es lo que yo siempre he dicho La naturaleza fue la que se inventó a su mamá el gallo ¿Vieron que la embarraba? Ay, no Este Juan Ramón, lo que pasa es que él ve mucha televisión Y sobre todo los viernes veo una comedia en la que dicen palabras rarísimas Sí Sí, claro Perdónenme mi pregunta, señora Pero, ¿para qué lleva eso en los ojos? Para verlo mejor, viejo Perdónenme, está la interrupción, mi señora Perdónenme, señora, ¿les apetecería? ¿Entendigo? Claro, Josefa ¿Gustarían un café? Tal vez un té Muchas gracias ¿Té, mi señora? Sí, Josefa Sí, mi señora ¿Y cómo les apetecería el té? ¿Qué? Con limón Portador Y al señor Con garra Quiero decir También con León En breve traeré el servicio Con el permiso de los señores Es que esto debe ser elegante Sí, eso va, Marios Todas las tardes a esta hora Las niñas suspenden sus lecciones de arte Para tomar el té Ah, las niñas estudian arte Artísimo Sí, digo Artísimo Arte es muy importante, ¿no? Pues el arte entre más importante es más arte O sea, artísimo Juan Ramón ¿Sí, mamá? Nada, mijo, nada Sacando todo el lío Nos salvó la campana Pero que la ambara La ambara Estás viendo Dejémonos de vainas Aquí está el té, mi señora Josefa ¿Cómo se le ocurrió servir el té En la vajilla de todos los días? ¿De todos los días, mi señora? De todos los días, Josefa Bueno, pero yo creo que no les moleste, ¿verdad? Sirva, Josefa Gracias A mi playo nunca sé Porque eso sabe a orines Es orines Es orines Esa era la palabra que usted me estaba preguntando Para el crucigrama ¿Cierto, doña Mónica? ¿Yo? Bueno, bueno Estamos muy contentos de que Pronto tengamos que asistir a una boda Bueno, nosotros realmente No queremos que ese matrimonio sea tan pronto ¿Por qué no? No es que este Nos parece Que en estos casos La pareja debe tenerlo conocerse Y tratarse Y salir Por un tiempo Ustedes saben que son pasos definitivos Que no conviene dar a la carrera Claro que sí, ¿no? Pues Todo matrimonio es un paso importantísimo Sí, importantísimo Y definitivo Por eso es conveniente Que la pareja se conozca muy bien Antes de tomar cualquier determinación Bueno, claro que hay parejitas Que se conocen en el jardín Y el día siguiente ya están encargando descendencia Sí, eso que usted dice es muy cierto Don Juan Ramón Y eso es lo que me aterra del mundo de hoy En mis tiempos el proceso era muy diferente Había un trato más prolongado en la pareja Antes de lanzarse a tomar una determinación Bueno, pues sí Usted tiene razón, ¿no? Pero Las cosas modernas son más sencillas, ¿no? Pues ahora Se miran Se huelen Se lamen Pues hasta de pronto juegan Y ya está ¿Ustedes se creen que ellos no se entenderán bien? No ¿Quién sabe? Por eso es importante Que se conozcan muy bien Antes del matrimonio Sí, bueno Si no, siempre queda una posibilidad Que si no se gustan Si no se entienden Pues cada uno vuelve a su casa y ya está Hay que ponerle mucho misterio En eso sí, Juan Ramón Tienes razón Pues si la cosa no funciona No faltará una perra Que venga y solucione el problema Claro Sí, sí Sí, sí, sí Eso que usted dice Buena Renata Es muy duro Pero cierto, sí Nunca falta la, la, la La, la La perra Exacto Que le solucione los problemas al varón Pero muy triste ¿No les parece? Es muy triste Pero es la realidad Los machos son así Así los hizo la naturaleza Si no les gusta una pareja Pues van y se buscan otra Y listo Ah Bueno Y cambiando de tema Sí Y aquí en confianza ¿Ustedes qué piensan Del futuro esposo De nuestra querida niña? Ay, nuestra niña Qué lindo ¿Te fijas, Juan Ramón Con cuánto cariño Se refieren a ella? ¿No hacen ustedes lo mismo? No, mi querido don Don Roque ¿Roque? Navarrete se llama Roque No es ningún Roque Juan Ramón es menos cariñoso Unas veces lo llama por su nombre Y otras veces le dicen A bestia, el animal O incluso el canchoso ¿El canchoso? Sí, sí Por lo de la cancha A veces se sube a ella en el sofá Se siente ahí de a eso Llena de Caspita Blanca ¿Caspita? No, no, don Roque De Caspita Hay que decirle eso a Teddy Sí Se va a dar el matrimonio de ti Mi papá exagera Caspita se ha orado dos veces Es que dos veces Ayer dejó llena la cama de mi mamá ¿Su cama de mi Renata? Pues sí Cuando está muy cansado Se acuesta conmigo Pero no molestan lo más Ni Ay, si acaso se rasca un poquito Pero nada más Sí ¿Usted lo acepta con Juan Ramón? Bueno, en realidad no me gusta mucho Pero cuando me doy cuenta Ya está metido en la cama con Renata ¿Y usted no hace nada? Depende del estado de ánimo En que me encuentre Si me coge de mal genio Lo saco a patadas del cuarto Sí ¿Y si lo coge de buen genio? No, no, si me coge de buen genio Yo también me meto en la cama con él Y empiezo a acariciarlo Hasta que se duerme ¿Y él? ¿No se queja cuando lo saca del cuarto? Bueno, pues gruñe un rato Pero después vuelve Porque sabe que es cuestión Dejar que a Juan Ramón Le pase mal genio No No puede ser No, pero si es que es inteligentísimo Después vuelve Se sube a la cama Y se pone a la televisión con nosotros Y hasta parece que entendía los programas Cuando pasan esas telenovelas mexicanas No les pega los huevos del televisor Con razón le dicen El animal Ay, tan gracioso don Roque ¿Roke Navarrete? ¿No es bueno? Mira, tan gracioso con la clase de gente Que se está metiendo ¿Y qué me dicen ustedes de aquello? ¿Eres, dijéramos, limpio? Limpio no es la palabra, don Roque Limpísima Lo que es No lo voy a detener Ni siquiera En que caerse muerto Bueno, claro que cuando tiene necesidad de De algo Pues sale al jardín Y al rato vuelve tranquilo No sé Puede ser porque tiene un buen tiempo de marihuana O cosa por el estupendo Bueno, mire Yo les voy a ser más sincera que Juan Ramón En unas dos o tres oportunidades Se ha hecho pipí aquí en la sala ¿Pipí? ¿Aquí en la sala? Sí, papá, no nos engañemos Se ha hecho pipí en la sala Yo lo he visto Ay, pero él sabe que eso está mal allí Y se desaparece por unas horas Tampoco creemos que se van a llevar Una mala impresión de él Es como todos los demás Igual a todos Con unas al día No más No más, mi señora Pero eso sí No es sino que una deje Un pedacito de queso de salchichón Y él viene Y se lo arrempuja sin respirar Con toda la gafín Pobrecito De todas maneras no come mucho No sé, sí Porque por lo que sabemos Es bastante fraco Sí Y medio tristón No, 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 ni tanto A él le fascina jugar con el pato Y la pelota de Ramoncito Viste como en la costa El béisbol es muy popular, mi hija Y se pone tan feliz Cuando uno juega con él Ahí hasta mueve la cola ¿Mueve la cola? Como todos los desespecie Los peinfortenientes Bueno, será todo lo que será Pero es una magnífica compañía Cuando Juan Ramón tiene que salir de viaje Por asuntos del periódico Me siento muy segura de tenerlo aquí Cuando Don Juan Ramón viaja Él se viene para acá Bueno, no exactamente Aquí a la sala A mi cuarto Alguien Cuando no se vierne con mi señora Renatita Vierne conmigo Que Totó está retrasada, Pepita Claro, mi hija Claro Es que en el ministerio También toca trabajar a veces, ¿no? Bueno, pero entonces ¿Qué? ¿Cuándo va a ir? Ah, hoy mismo Ah, no Oh, fabuloso Entonces yo voy a llamar a Juan Ramón Y le digo que Totó ya sale para allá Bueno, mi hijita Ah, Pepa, Pepa Ya que estamos hablando Cuíntame ¿Es cierto que van a nombrar A Marianito de Villar Embajador de Hungría? Bueno, bueno Contando comunista Ella y Marianito tan creyente Cuíntame, mi hijita Cuíntame 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 ¿Y por qué quieres que llame a la totoa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para el perro de Juan Ramón? ¿Y para qué quiere el perro de mi sobrino? Como rara cosa, ¿no, mija? ¿Y qué es lo que quieren tus papás? ¿Para qué quieren conocer una familia aquí en Bogotá que me conozca a mí? A Chaco tenían que ser los viejos esos, ¿oye? ¿Qué creen que porque uno no era aquí fue que lo bajaron de un árbol o qué? ¡Claro! ¿Qué puedes ir a conocerlo? ¡Naturalmente! Ellos se van a sentir felices de que el perro se case con tu perrita ¡Ay! Sigue ocupado, hombre ¿Sabes? ¿Era Teresita está hablando con el Tuto Barrios o la Renata con la tía Loli? Parecen cotorras, pero... Si dentro de un rato les puedo decir que para allá van mis futuros sueños a hablar con ellos Bueno, ¿y a qué debemos el honor de la visita de la tal Titi o Toto, como se llame? ¿Por qué quieren cogerle cría a su perrita con Betíber? ¿Qué es lo que van a cogerle a Betíber, mami? Cría, mi amor Mejor dicho, ¿quieren que la perrita y Betíber? Después te explico, ¿sí? ¡Ay, ya sé! Lo que quieren es que... ¡Ramoncito! ¡Ya, papá! Por eso es importante que se conozcan muy bien antes del matrimonio Sí, bueno, y si no, siempre queda una posibilidad que... Si no se gustan, si no se entienden, pues cada uno vuelve a su casa y ya está No hay que ponerle mucho misterio En eso sí, Juan Ramón, tienes razón Pues si la cosa no funciona, no faltará una perra que venga y solucione el problema Claro Ah... Sí, 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 sí Eso que usted dice, doña Renata, es muy duro, pero es cierto, sí Nunca falta la, la, la... La perra Exacto, que le solucione los problemas al varón Pero muy triste, ¿no les parece? Bueno, mire, yo les voy a ser más sincera que Juan Ramón Él en unas dos o tres oportunidades se ha hecho pipí aquí en la sala ¿Pipí? ¿Aquí en la sala? Será todo lo que será, pero es una magnífica compañía Cuando Juan Ramón tiene que salir de viaje por asuntos del periódico, me siento muy segura de tenerlo aquí Cuando don Juan Ramón viaja, él se viene para acá Bueno, no exactamente aquí a la sala, a mi cuarto O al día, cuando no se duerme con mi señora Renatica, duerme con él Nos hace compañía a todos Él va con nosotros cuando tenemos que ir a la tienda a comprar algo Y me acompaña al parque a jugar Bueno, eso que dice es muy plausible Porque con la inseguridad que hay ahora, los niños no deben salir solos a la calle No, eso sí es cierto Mire, en estos días, Ramoncito salió a montar en bicleta Y unos tipos trataron de robársela Pero la bestia estaba con él y lo sacó corriendo No se alcanzó a morder a uno ¿Morderlo? Con razón lo llaman la bestia Aunque claro, en estos casos, uno se tiene que defender como pueda Bueno, ustedes me van a perdonar Pero yo voy a hacerles una pregunta que considero fundamental Para ver cómo va a entenderse más con Ketty ¿Ketty? Sí, nuestra niña Nuestra niña Ay, tan lindo, Juan Ramón Bien, pues pregunte lo que quiera Que cuando hay matrimonio por medio Todo debe preguntarse y todo debe responderte Bueno, no, pregunta es esta ¿Ustedes creen que nuestro amigo es muy enamoradizo? Hemos tenido chismes que nos coindican así Bueno, en realidad sí Nuestro amigo ha tenido hartas novias Y se enamora con un delirio conmovedor No, si es que no duerme Pero se la pasa quejándose y gimiendo toda la noche Parece como se agachara las orejas No mueve la cola y se pone furioso con todo el mundo Ay, a muchos nos pasaba así Y le cuento una cosa, Roque Parece que el maldito tiene una suerte Porque cada vez que está con una hembrita Sale lo más contenta, así con los ojitos brillantes Y la colita parada A muchos nos pasaba así Pero, ¿qué gramba? Ustedes dirán si quieren que se lo llame Para que vean lo bien que se encuentra el futuro marido de su niña, ¿qué es? No, no, muchísimas gracias Pero, a esta boda vamos a tener que echarle muchísima cabeza Bueno, pues, como ustedes quieran, ¿no? Pero no es sino cuestión de que estén decididos Y nosotros le llevamos el flamante novio No, y vuelvan a visitarnos Al fin y al cabo, si logramos casarlos Vamos a tener que ver con más frecuencia No se olviden de los hijos de Katie y de Canchoso, papi Ah, sí Y supongo que están de acuerdo en que los hijos que tengan Los repartamos por mitad, ¿no? Por mitad Sí, nosotros preferimos los machitos Porque es que las sembritas ponen mucho problema Ay, ¿cómo ponían de problema las sembritas? ¿Por qué? Buenas tardes Bueno, que no... No, compañeros, Josefa Qué gente tan rola las cosas que preguntaban, ¿no? Ay, mi amor, lo que pasa es que a esa gente se le sube el apellido a la cabeza Ni viera la de bendiciones que se iban echando, mi señora Como si salieran del mismísimo infierno Definitivamente, gente muy rara, ¿no? Ningún rara, mami Son los viejos... Ramoncito, caramba Pensamientos, mami Ni siquiera quisieron ver a decir que está tan elegante Roque Navarrete Definitivamente No me suena Mire, háganme un favor, le dice a la niña que pique la estoy esperando Que se apure a ver si podemos llegar a tiempo de despertina Esta baña ¿Para qué fue que yo le hice el nudo a este pañuelo? Va, vamos a volver a ver Esta vida ahí se demoran pa' todo Siempre a última hora se acuerdan de que se les olvidó el arito Que no se pusieron la cadena Que no han cerrado las ventanas Que es la última pincelada No, mi amor Porque te demoraste tanto, madre ¿Cómo estás? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué era lo que trataba de hacer? Pues no, saludarlas No, pues sepárese No sé a qué le prendan la caspita ¿La qué? Caspita Esa cosa blanca que mancha los sacos oscuros Y el sofá de los sobargas ¿Y la cama? Oye, pero si yo no tengo caspa Pues las noticias que tenemos Nos indican todo lo contrario ¿Qué? Ven para acá Mire, ¿es seguro? Le juro que yo no tengo caspa Mira y mira, vea Preferiríamos no examinarlo Un canchoso Bueno, momentico, momentico ¿Hoy es el día de los inocentes o es que ustedes están mam... Eh, digo, tomando el pelo? Aunque te parezca increíble A tu amigo lo llaman el canchoso Oh, la bestia Hoy la digo Dependiendo del estado de humor de los pargas Pero lo llaman de todas formas menos rabino Ah, no Ahora sí estoy convencido que están mamando gallo Cuide su lenguaje delante de nuestra niña Pues cuido lo que quiera, mi señora Pero sigue mamando gallo Quiero usted decirme Si es verdad que de vez en cuando Acompaña al niño de la casa Cuando sale a jugar al parque ¿A Ramoncito? Bueno, pues Lo habré acompañado unas dos o tres veces Sobre todo cuando estaba más pequeño Y en cierta ocasión Que quisieron robarle la bicicleta Usted lo defendió, ¿no es cierto? Tal vez Pero la verdad es que no me acuerdo Pues hijita Este tipo En lugar de coger a los ladrones A golpes Los cogió a mordiscos Y desde entonces lo llaman el animal Un momentico, momentico Aclaremos mejor esta vaina Porque le juro que no entiendo un carajo Cuide su lenguaje, señor costeño Bueno, cuido lo que quiera Pero le digo que no entiendo un carajo ¿Quiere usted decirnos Con qué pensaba sostener a nuestra niña Después del matrimonio? Bueno, pues yo tengo un sueldo Más o menos aceptable Tengo mis ahorritos Y además tengo una casa En el barrio Bostón en Barranquilla Que es donde yo nací ¿Ahorros? ¿Casa? No, no, no No nos haga reír Lo mismo digo yo No nos haga reír La verdad no entiendo Por qué se van a reír De que yo tenga una casa En el barrio Bostón de Barranquilla El hijo es tan limpio, mi hijita Que ni siquiera tiene un baño En el lugar donde vive Y tiene que hacer sus necesidades En un patio ¿Que yo me hago qué? ¿Dónde? La plata Solo le alcanza para comer una Un beso al día Sí Pero como anda tan hambriento Hay que andar escondiendo El sachichón y el queso Para que no se los congan Perdóname un momentico la pregunta Pero ¿de cuál fumaron? Diga usted que tiene fama de enamoradizo Y que ha tenido no sé cuántas Embritas Bueno, yo no puedo negar Pues que he sido un poco coquetongo Sobre todo cuando vivía en Barranquilla Pero vea, le juro Que desde que conocí a Katy No he tenido ojos para ninguna otra mujer O sea Que desde entonces No mueve la cola ¿Que no muevo qué? La cola ¿Por qué hay de saber Que tu amigo tan pronto conoce A una hembrita que le gusta Entonces ahí mismo comienza A mover la cola Entonces se le paran las orejas Se brillan los ojos Y lo que te digo Mueve la cola ¿Pero cuáles ojos? ¿Cuáles orejas? ¿Y cuál cola, doña? No, y todo eso sería perdonable Si no tuviera Horrible costumbre De hacerse el pipí en la sala Aguante el viaje, mi señor Que yo me hago qué, dónde Pipí En la sala Y como si fuera poco Lo ha hecho un perlante De las niñas Mira, mijita Agarra un teléfono Y llama a un manicomio Por que tu papá y tu mamá Se enloquecieron Me quiere usted decir ¿Cuáles son sus relaciones Con doña Renata? Pues a Renata yo la conozco Desde que se casó con Juan Ramón ¿Y sus relaciones Con la muchacha del servicio? Josefa, bueno También la conozco Desde que entró a trabajar En la casa de los Vargas ¿Y sus relaciones Con don Juan Ramón? Ah, con Moncho Vea, Moncho Yo lo conozco Desde que me vine de Barranquilla Y comencé a trabajar en el periódico De eso hará 17 o 18 años Siempre le ha gustado Que le rasquen la cabeza Que a Moncho le gusta Que le rasquen la cabeza Oiga, esa sí Yo no me la sabía Con razón Es que se está quedando calvo No, no estamos hablando de él Sino de usted No, no siempre le rasca la cabeza Porque hay veces Que lo saca pasadas del cuarto Cuando entra y lo encuentra En la cama mirando televisión Depende del humor Del señor Vargas Claro Oiga, pero yo ¿Cuándo me he visto televisión En la cama de los Vargas? ¿Cuándo no ha visto la televisión En la cama De la muchacha del servicio doméstico? ¿De José? Es dichoso Durmiendo en la cama De la muchacha del servicio No, sí Pero él prefiere Ver la televisión Con doña Renata Y con don Juan Ramón Y que don Juan Ramón Le rasque la cabeza Oiga, oiga Pero ustedes están locos de remate ¿Qué diablo es lo que están inventando? Niega usted Que cuando don Juan Ramón Está de viaje Usted le hace compañía A doña Renata Pero cómo no Si yo soy el mejor amigo De la familia Y yo la llamo frecuentemente Y los visito A ver qué se le ofrece Sí Y claro Ella Casi siempre Necesita De algo Pues la mayoría De las veces Pero ¿Por qué no? Si yo soy su amigo Y ella necesita de algo ¿Por qué no le puede usar Un favor cuando lo necesita? Sí, claro Costilla Tenía que ser Pues sí Y a mucha honra Costeño, mi señora Pero yo soy amigo De mis amigos Y si una amiga O un amigo Necesita un favor No tengo flojera Ni problema Para prestárselo En el momento Que lo necesite Qué dificilidad Cómo me alegro De haber ido a visitar A esa familia Y haber podido Investigar A tu amigo Antes de que te llevara Al altar No me hubiera perdonado Nunca Que te hubieras casado Con semejante monstruo Con el canchoso Con la bestia Con el animal Mi tipo lleno de caspa Que se hace pipí en la sala Que fuga marihuana en el patio Que se roba el salchichón Y el queso Y que agarra mortiscos A los ladrones Y que unas veces duerme En la cama con la muchacha Y otras veces En la cama matrimonial Que le gustan Los tenenos de las mexicanas Y que mueve la cola Cada vez que ve pasar A una muchacha Que le gusta Y que le fascina Que su mejor amigo Le rasgue la cabeza No, mi hijita No podía ser tu esposo Y eso Que no hemos hablado De la repartición De los niños Ah, sí Claro Querida Imagínate que Según los vargas Los niños Que ustedes Puedan tener Los repartiríamos Entre ellos Y nosotros Y ellos Se quedarían Las mallitas Y nosotros Con las hembras Porque segundo Juan Ramón Las hembras Causan muchos problemas Ay ¿Cómo ponían De problemas Las hembras ¿Por qué? Mire doña Yo sé Que ustedes Se oponen Al matrimonio mío Con Ketty Pero nunca me imaginé Que pudieran inventarse Una sarta de mentiras Tan grandes Para tirarse De nuestro matrimonio Ustedes son unos viejos Mentirosos ¿Cómo se atreve A llamarnos así? Mentirosos Sí señora Eso es lo que son Un par de viejos Mentirosos Porque yo no creo Que Juan Ramón Haya dicho Semejante cantidad De mentiras No Si no fue él Ah claro Ya lo decía yo No No fue él No fue él Solamente Le ayudaron Doña Renata La muchacha del servicio Y los tres niños Mentiras Por suerte Te educamos Como te educamos Queridita ¿Sabes lo que Acostumbra hacer Tu amigo Cuando conoce A una niña Que le gusta? La mira La huele La lale Y ya está Deben ser Costumbres De las costas Seguramente Con las costas Ni uno se veta Vieja pendeja Y tú Mijita ¿Cómo se te ocurre Creerse Semejante cantidad De mentiras Mijita lo que están Tratando es De tirarse De nuestro matrimonio? Que Querida Devuélvele El anillo Al canchazo A la bestia Al animal Al carajo Se pueden ir Ustedes Y coge ese anillo Véndelo Y cómprate Un par de camisas De fuerza Para este par De viejo Degenerado No le permito Degenerado Si señores Eso es lo que Son ustedes Un par De degenerado Porque solo Una mente Podrida Como la de ustedes Le cabe Inversarse Semejante cantidad De mentiras Para poderse tirar El matrimonio De los otros Y no puede existir Una cretina Más grande Que tú Que se pueda Creer esa vaina ¿Cómo se atrevia Dile que Si así En esos términos Por suerte Me enteré Que clase De padres Tienes a tiempo ¿Qué tal Que me hubiera Casado contigo Y después Me hubiera dado cuenta La clase De suegro Degenerado Que me hubiera Levantado Niña Un hueso Es lo que eres Un hueso Si señora Y vayan buscándose Otro perro Para ese hueso ¿Yo? Hasta luego Canchosa Adiós Bestia Hasta luego Animal Qué suerte Tuviste Que tu padre Y yo Te hubiéramos Librado De semejante Monstruo Y agradezcan Que no los Demando Por impugna Y calumnia Oyeron Agradezcan Porque según Los Vargas Lo que tu amigo Quería Era aprovecharse De ti Y después Cada cual Por su lado Como si nada Según ellos Es lo moderno Degenerados Pero no te preocupes Pero no te preocupes Que mi querida Ya con tu belleza Tu educación Tu cultura Y la plata Que tenemos Vas a conseguir Alguien más digno De ti ¿Será que vuelve El costeño Y sabes Y sabes Una cosa Callagos Tenía que ser Ay mi hermano Vea A esos viejos Hay que meterlos Presos mi hermano Pero no por un ratito Sino para siempre Porque unos tipos Como ese No pueden andar Sueltos por ahí Levantándole mentiras A uno Y armando calumnia Porque la calumnia Se paga con cárcel Mínimo cadena perpetua No te olvides Tienes que encerrarlo No te vayas a olvidar Ah mira Y a la hija también Esa también hay que meter La presa Pero no por delincuente Sino por bruta Porque como es posible Mira Lo que dice Juan Ramón Las mujeres no han terminado De inventarla Porque ella sabe exactamente Cómo soy yo Me conoce Cómo se va Como en el cuento De que a Juan Ramón Le gusta que yo Le rasque la cabeza Ah Y después de esta salvada Hermanos Ah no Después de esta salvada Si estoy convencido Que el ángel de la guarda Existe Porque que tal Que yo me hubiera casado Con esa vieja Y al mes o los dos meses Me hubiera dado cuenta La clase de papá degenerado Que tiene No mi hermano Y el ángel de la guarda Vea lo tengo aquí atrás Pegadito Ah Y la próxima Cuando me vaya a levantar Otra vieja Me la voy a traer Importada Del barrio Boston De Barranquilla Porque es que estos cachacos Mandan cáscara Y ojo Cuidado te roban esas joyas Siempre les he dicho Que se le van a entrar Los rateros Por estar dejando Esa bendita puerta abierta Hombre Familia si es una vaina Yo moncho ¿Qué? Oye hermano No sabes cuánto Te agradezco El favor que me has hecho Al fin me di cuenta De la clase de madera Que estaba hecha La muchachita esa Con la que estaba saliendo Y los papás Unos degenerados Mi hermano Así como lo oyes Unos degenerados Nuevamente gracias No pues de nada Pero de qué me estás hablando No mejor no hablemos más de eso Eso es mi vida Es un capítulo aparte totalmente Sencillamente le conocí el cobre El cobre de cachaca Y gracias a ti también Mijita Oye Ramiro pero No mijita No me digas más nada Los hombres duros somos así Alpachino Humphrey Bogart Ramiro Clark Gable Al fin y al cabo Mañana me puedo conseguir otra novia Si es que lo que sobran Son candidatas Mijita Más bien hablemos de otra cosa Pero por qué será Que el teléfono de mi sobrino Siempre está ocupado Don Heriberto me dejó clavado Todo el día en el periódico Para terminarle un artículo Que según él Lo necesito urgentemente Para mañana Y si no es por la llamadera De la cretina Eso hubiera terminado Hace rato esa mañana Pues Cristina Ya te dije que no quiero Volver a hablar de ese asunto Hermano Es peor para ella Que se vaya Bueno ella y sus papás ¿Sus papás de quién Ramiro? Don Juan Ramón Es que es una señora Que dice que quiere tener Una conversa con ustedes Para ver si le pueden Prestar a Betíber Para una perrita Que ella tiene Hola ¿Cómo se ha vuelto El popular Y canchoso ese no? Eso fue lo que dijo La cretina esa No 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 Mire 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 Josefa No más Sí Dígale que no le podemos Prestar a Betíber Porque ya está comprometido Es que no le podemos Quedar mal a Totó Santa María Sí Mire Dígale que no estamos Interesados en casar a la bestia Y menos con una perra desconocida Dígale que aquí Somos muy exigentes Ya mismo Don Juan Ramón Le digo sus mismas palabras Lo malo es que no nos podemos Poner a prestar a Betíber Para todas las perritas Porque lo que vamos a tener Es un criado de perros O sea Qué éxito De ese animal ¿No? De aquí si era uno Juan Ramón Bueno muchachita Mire a ver si cuelga ese teléfono ¿Qué tal que alguien Esté llamando? Ya me tranquilicé Moncho Una mujer menos en mi vida Finito Finish Se finí Se acabó Mejor cambiemos el tema Y hablemos otra vaina Oye ¿Qué ha pasado por acá? ¿Por acá? Que no ha pasado nada En esta casa nunca pasa nada Extraordinario Al menos que uno sepa Y menos en sábado Oye Ramiro Pero me dejaste intrigada ¿A quién te referías Con la de la cretina? Ay mi hijita Ya te dije Nunca más Nunca más en la vida Quiero volver a tratar ese tema Así que dejémonos de vaina ¡Suscríbete al canal!